Ha trabajado sin descanso, demostrando que hay una nueva manera de gobernar. De cara a la gente, cumpliendo con lo que se promete. Hoy, orgullosamente podemos decir que ya hemos llegado a 400 compromisos cumplidos. 400 es un número muy grande. Y lo más grande es que representa la sonrisa de millones de mexiquenses a los que hemos beneficiado, a los que les hemos cumplido. 400 es un gran número. Y puedes estar seguro que cumpliremos con todo. Compromiso. Gobierno que cumple. Estado de México.